Has tenido un año positivo, negativo, ¿cómo lo definirías? Y bueno, tendría que definir lo positivo a pesar del COVID y todo, que nos tocó cerca en la familia y lo pasamos fácil, vamos a decir, entonces uno tiene que estar contento por eso, y con mucho trabajo, y bueno, hasta fin de año, que ahora el clima se nos dio vuelta un poquito, pero bueno, el balance en general fue bueno, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Bueno, cuando me decís esto, también por otro lado, ponemos, digamos, de manifiesto la situación climática, donde muchos están haciendo referencia a las pérdidas que se están ocasionando, ¿los factores son varios? Sí, los factores son varios, o sea, para la gente de campo, o sea, uno sabe que en esta época al año puede venir una sequía repentina, y bueno, como venimos con cierto déficit hídrico, pega fuerte, y los calores fuertes, esto no son nada nuevo, o han pasado en otras épocas, pero lo que pasa es que hoy en día, la diferencia que hay con muchos años atrás, que hoy todo sale muy caro, los costos para hacer todo esto son millonadas, y se pierden de un día para el otro, y como siempre digo, nuestro principal socio, que está en las buenas y en las malas, ahora no aparece con alguna ayuda, como siempre decimos y reiteramos los famosos fondos anticíclicos, que no son subsidios, sino que anticíclicos, o ahora que está mal, tendría que alguien ayudar un poco a los productores para salir un poco de este trance, y luego cuando vengan las épocas buenas, el productor devolverá esos fondos, y así trabajamos tranquilamente, porque vamos a decir, la sequía es hoy en esta zona, pero hay otras zonas del país que no tienen sequía, que hay buenas pasturas, que hacen reservas, que venden las reservas, o sea, el caso de los tambos, hoy uno podría comprar rollos y megafardos de Córdoba, y un montón de subproductos para alivianar la crisis que se viene, para que no baje la producción, porque todos sabemos, baja la producción, ¿qué va a pasar en la góndola? va a aumentar enseguida, porque van a decir, por culpa de la sequía no hay leche, entonces tenemos que cobrarla más cara, bueno, si podríamos evitar eso, todo el mundo estaría más contento. Y los incendios también, Fabio. Y los incendios, hoy por hoy hay que tener mucho cuidado, porque está muy seco todo y mucho viento, y como estamos en una época que hay muchos rastrojos recién de trigo cosechado, imagínese, eso es un foforito y con el viento que hay no hay manera de apagarlo, o sea, hay que tener un cuidado bárbaro, cualquier colilla de cigarrillo, cualquier fuego que se va a prender, se tome todas las precauciones y en lo posible no hacerlo. De todas maneras, generalmente ustedes, los productores aseguran, ¿no?, de alguna forma por el clima, piedras, ¿era en algún momento fue eso lo más preocupante? Hoy podemos hablar de otros factores. Claro, es que los seguros que hubo hace unas décadas atrás, los multiclimas que cubrían todos estos eventos, no hay, y si hay son muy caros, el productor no los puede afrontar. Y ahí es donde falta otra vez la pata del Estado, porque uno averiguando en otros países donde sí tienen estos seguros para estas contingencias, el actor principal es el Estado, que se asocia con las empresas privadas, porque hay que poner bastante plata y nadie quiere tener el 100% de los riesgos. Entonces eso sería lo que nos facilitaría mucho las cosas. Pero bueno, eso lo venimos hablando hace 30 años y eso es una autocrítica que hago a la dirigencia agropecuaria y todo, y a los productores que no sabemos reclamar y gestionar esto, porque esto hay que hacerlo, se puede hacer, no es algo imposible, pero no se hace. De todas maneras, sos una persona muy optimista y tenés todas las fichas puestas en el próximo año. No, desde ya. El 2022 va a ser un año bueno y va a depender de cada uno de nosotros poner un granito de arena para cambiar esto. Como he dicho anteriormente, la gente hizo un gran cambio este año en las elecciones. Fue a votar, demostró que este rumbo no lo queremos, queremos otro rumbo. Pero ahora resulta ser que algunos legisladores se nos van a Disneylandia y ese rumbo tampoco lo queremos. Entonces tenemos que de vuelta a corregir un poquito las cosas para que estos muchachos entiendan lo que la gente votó, que queremos un cambio real y verdadero y tangible, no solamente en expresiones. Bueno, desearte lo mejor para el próximo año, volvernos a encontrar y poder hacer justamente de alguna manera un correctivo si fuera necesario o también estar de alguna forma también satisfecho si es que las cosas marchan como deberían. Sí, hoy hay una oportunidad porque me enteré que hoy Mesa Enlace se reúne con el Ministro de Economía de la provincia hoy que último día del año no hay nada en la administración pública, o sea, me parece un poquito un minguneo nomás la fecha de la reunión y el horario, pero bueno, como quien dice, vamos a prenderle una vela más a este santo que a lo mejor nos cumple esta vez, pero viene ya ocho años fallándonos, o sea, tengo pocas expectativas. Pero bueno, tengamos fe que algo va a cambiar. Ojalá así sea. Muchas gracias y feliz año para ustedes. No, gracias a ustedes y a toda la audiencia y a los medios que siempre nos dan una oportunidad porque somos una minoría y si no tendríamos la posibilidad que nos dan ustedes, pasaríamos a ser invisibles ante la opinión pública y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Gracias. ¿Fabio, candidato? No, para nada. ¿Todavía? No, yo soy luchador gremial. Es el lugar donde yo estoy cómodo porque cuando usted llega a la política tiene un problema que empieza a deber favores y cuando usted debe favores, no puede hablar. Mientras yo no le deba favores a nadie, yo puedo hablar libremente como cualquier ciudadano. Por eso nos tienen un poco de miedo a los locos de Crespo, como nos denominan algunos, porque no le debemos favores a ningún político. Sí, trabajamos políticamente a veces porque nos interesa algún candidato que nos gusta por alguna simpatía, por algún sentimiento partidario, pero también somos críticos cuando desvían el rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!